Esta noche, en Contacto, Florencia de Mora celebra su vigésimo octavo aniversario en medio de conflicto institucional. Graves acusaciones contra Wilson Toribio sacude gestión del alcalde. Sindicato de Trabajadores anuncia paralización de labores en contra de la corrupción. Además, Carretera Aipampa-Mache-Julcán avanza a paso lento con una serie de irregularidades técnicas. Sin embargo, Presidente José Murgia deslinda responsabilidad del gobierno regional. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 9 por UCB Satelital.